Son rimas subversivas, no mierda sumisa, bombazo en el tímpano cual que nos pisa, si no se televisa. Para mí el terrorismo es desahuciar familias, para mí el terrorismo es la falta de derechos y libertades. No acata injusticia si nos jodieron su mente y del mundo manchado de sangre inocente. Es una persecución ideológica. Entonces, el delito de enaltecimiento del terrorismo está totalmente sobreexplotado. La gente no tiene miedo a que yo haga una canción, la gente tiene miedo a seguir en el paro, la gente tiene miedo a no poder pagar la luz, a no poder mantener a su familia. La gente tiene miedo a eso, no a que un artista haga canciones.